Si tus manos se sienten secas o ásperas, este vídeo es para ti, así que empecemos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa muchísimo a todos, mantener nuestras manos suaves y hidratadas durante todo el año. Las manos son una de las partes del cuerpo más expuestas a factores externos como el clima, el lavado frecuente y el uso de productos químicos. Mantener nuestras manos hidratadas no solo es una cuestión de estética, sino también de salud. La piel seca puede provocar grietas, enrojecimientos y molestias. Aquí te damos algunos tips para mantener tus manos suaves e hidratadas durante todo el año y durante toda tu vida. Esfolia tus manos una vez a la semana para eliminar las células muertas y permitir que nuestra crema hidratante se absorba mejor en nuestras manos. Y ahora una receta casera súper fácil para una piel y unas manos intensamente hidratadas. ¿Qué vamos a necesitar? Los ingredientes son aceite de coco, tenemos limón, miel de abeja y azúcar. Preparación y aplicación. En un bol vamos a mezclar el aceite de coco, bueno he cogido el azúcar antes que este es el bol más grande, vamos a mezclar el aceite de coco, lo integramos todo, cogemos el limón, lo llevamos también, lo mezclamos y cogemos la miel de abeja, lo vamos a mezclar todo y vamos a tener una mezcla homogénea. Bueno, vamos a meter nuestras manos. Pero antes de mezclar todo y vamos a envernudar nuestras manos, nos vamos a quitar nuestro anillo y nuestro reloj y nuestra pulsera, que hay que hacerlo. ¿Listo? En el bol, donde tenemos todos nuestros ingredientes, vamos a empezar a mezclar con nuestros dedos. Bien, que tengamos una mezcla homogénea. Mezclamos bien. Cuando tengamos nuestra mezcla, nos la vamos a aplicar en nuestras manos con movimientos muy suaves. Lo vamos a coger y vamos a empezar movimientos suaves y circular. Aplicamos la mezcla en nuestras manos, masajeándola muy suavemente en movimientos circulares. La dejamos actuar durante 15 a 20 minutos. Dejamos que este tiempo, cuando haya pasado este tiempo, los 15 y los 20 minutos en nuestras manos y masajemos bastante, nos la vamos a enjuagar con un poquito de agua tibia. Enjuagamos nuestras manos con agüita tibia y luego las secamos con una toallita. Cuando se enjuagamos, bueno, esto lo hacéis cada uno en el baño. Yo estoy aquí haciendo la demostración de cómo van a quedar nuestras manos. Cuando haya pasado y nos hayamos enjuagado muy bien, nos la vamos a secar con un trapito seco. Luego de secarnos bien nuestras manos, nos vamos a aplicar nuestra crema hidratante que habitualmente lo hacemos. Puede ser Nivea que es muy hidratante o cualquier crema que tengáis por casa. Y empezamos a hacernos masajes circulares como también las tuviéramos esfoliando. Y así nos ha quedado nuestras lindas manos. Ah, y no olvides, si te ha sobrado, lo puedes seguir utilizando muchísimas más veces. Y le ponemos una tapa y lo llevamos a la nevera para que nos dure muchísimo más. Espero que este tibia te haya sido útil y que tus manos luzcan suaves, hidratadas más que nunca. Ey, no olvides darle like a este video y suscríbete a nuestro canal para más consejos y tips saludables.